La Alcaldía de Catamayo informa Los parques son un atractivo en cada uno de los sectores de Catamayo La administración municipal presidida por la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga está construyendo el parque en el barrio La Extensa perteneciente a la parroquia El Tambo obra que embellece al lugar manifiesta la autoridad municipal Un sector muy bonito del cantón Catamayo de la parroquia El Tambo a la vez pues se complementa este trabajo con este parque que no solamente es la parte de la área verde, la parte de las camineras sino también pues se complementa con lo que son los juegos infantiles para los niños Pero no solo el parque es la obra en la que ha intervenido el GAT municipal La alcaldesa informó además que el personal de la institución trabajó en los acabados y adecuaciones de la Casa Comunal del Barrio obras que se cumplen a pesar de que los recursos económicos de la municipalidad son limitados La cual también está totalmente completa con la colocación de cerámica, de los baños todo lo que es la parte de iluminación se hizo el revestido de la Casa Comunal Actualmente está ya en funcionamiento, está terminada la Casa Comunal y la hemos complementado con este hermoso parque En dos meses aproximadamente la obra será concluida El personal del GAT municipal está al momento realizando la siembra de plantas en el parque del sector algo que emociona a los moradores de La Extensa como es el caso de José Miguel Japón quien resaltó la gestión de la alcaldesa Janet Guerrero Nosotros hemos querido en realidad ver esto así y está quedando de lo mejor El sector va a ponerse de maravilla ya vienen aquí a darse una vuelta y están quedando bonitos entonces pues a nosotros también nos llena de alegría de ver que sí hay trabajo Clara Merino dijo que contar con el parque es una motivación para todos quienes habitan en La Extensa por lo tanto felicitó a la autoridad municipal por acordarse también de los sectores que son parte de las parroquias Que siga adelante, que Dios le ilumine y le ayude para que siga adelante entonces ya con el parquecito es mucho mejor Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso Por un municipio humanista y progresista Administración 2014-2019 LESugo use de referencia en la autoridad municipal Los sectores noissementガ Nexus La Fundación сейчасige de la autoridad municipal Impinнова